Hola amigos soy Juan, aquí estamos estoy con Eddy. Eddy ya se paró la pantalla S7 Edge y nosotros ahora vamos a quitar el pegamento en esta pantalla y aquí tenemos un recipiente, el motherboard también la coma para limpiar, para colocar la pantalla para limpiar el pegamento. Eddy va a hacer todo proceso, yo solo voy a ver de aquí a su lado. Bueno empecemos Eddy. Empecemos. Bueno, después de todo el proceso de remover la pantalla del vidrio, lo que he aprendido con los amigos de Novosel, primero vamos a probar la pantalla. Como les repito, lo que les comenté temprano en el video, es una pantalla que está defectuosa, que nada más la estamos usando por el propósito de hacer este video, para enseñarles como realizar el proceso de separación del vidrio con la máquina de congelado, como remover el OCA del LCD y todo eso. Pero ya como les muestro, la pantalla está mal horada, está dañada, o sea, nosotros no lo hemos mal horado, es simplemente una pantalla de prueba. Ok. Empezamos. Ponemos un recipiente que sea lo suficientemente grande donde entre la pantalla completamente hasta el fondo, siempre con mucho cuidado con estos cables, con los flex cables. Lo ponemos al fondo, lo ponemos al fondo y nuevamente el gran amigo de la máquina de congelado, el líquido 9666. Es un líquido fabuloso, hace un trabajo excelente para el removido de la separación de las pantallas y ahora le vamos a enseñar cómo limpiar la goma. Entonces, procedemos a aplicar líquido y lo dejamos ahí un momento, por un aproximado de unos 3 a 5 minutos. Si necesita un poquito más, podemos expandirlo hasta unos 10 minutos. Bueno, pues, empezamos con el reloj, ya a la hora que tengamos los 5 o 10 minutos del proceso, regresamos con ustedes. Bueno amigos, retomando nuevamente, ya regresamos, han pasado aproximadamente 10 minutos. Un poquito más de 10 minutos, vamos a ver cómo va la goma, el oca, qué tan fácil se sale ahora de la pantalla, ¿ok? Siempre asegurándote que uses esta goma especial para los Galaxi S7 y al borde de la mesa, siempre, para que este cable, el flex cable, no se malogre. Ahí, siempre. Y empezamos con un plastic card. Miren qué tan fácil sale. Poco a poco, siempre con mucha delicadeza, porque estos teléfonos, especialmente los S7 Edge, son los teléfonos muy delicados, dándole con mucha delicadeza. Si la oca, si la oca comienza a ponerse otra vez un poco, un poco dura de remover, le aplicamos nuevamente el mismo líquido, el 9666. Lo aplicamos un poquito, y poco a poco vas avanzando. Aplicamos otro poco más. Siempre, siempre con mucha delicadeza. Que vean qué maravilloso es este líquido 9666. Ahora, hay muchos 9666 que son copias, no son originales. Novesel es el dueño de la fábrica del producto 9666. Así que, si desean comprar un buen producto, búsquenlo en línea, en AliExpress. Y también lo tenemos próximamente, en aproximadamente una semana, disponible en el mercado americano, en los Estados Unidos. Y también ya está disponible en España y en toda Europa. Ahora, usamos una pequeña toalla, usamos el mismo líquido y empezamos a frotarlo lentamente, lentamente, llento, súper delicado. El producto lo vamos a tener disponible en eBay y en Amazon. En la próxima semana, lo vas a poder obtener con 3-Day Shipping. Un buen producto, un producto que lo recomiendo. Para todas las personas que trabajan con pantallas muy delicadas, especialmente las pantallas curvas. Este producto es probablemente tu mejor amigo si trabajas con pantallas curvas. Están viendo que poco a poco está quedando. Y una cosa muy importante, yo también pienso, es el trato al cliente. Esta compañía, Novesel, tiene un servicio al cliente que es bilingüe. Hablan inglés y español. Y ahora me tienen a mí, en los Estados Unidos, para cualquier consulta. Ya está quedando. Ya faltan unos pequeños toques para que la pantalla quede lista. Miren cómo ha quedado la pantalla. Esto es espectacular. Este producto realmente se lo recomiendo. 9666 de Novesel. Próximamente disponible en los Estados Unidos a mí. En una semana. Ubíquenos. Llámenos. Muchas gracias. Pura Vida.